El servicio de tela existencia de la Diputación Provincial de Zaragoza llega a día de hoy a 2.350 domicilios, un número que se ha visto incrementado durante la pandemia, ya que muchos de nuestros mayores han necesitado una atención más generalizada. Sobre todo en la primera época lo que ocurría es que había mucha incertidumbre, entonces lo que hicimos desde nuestro centro de atención es dar un soporte permanente a estas personas usuarias, un teléfono de información que estaba operativo 24 horas 365 días, donde nos podían consultar cualquier gestión relacionada con el COVID y también donde nosotros dábamos apoyo a diferentes gestiones, desde tramitar una cita médica hasta conseguirles una persona que le pudiera llevar una compra a domicilio. Se convirtió en un teléfono para todo porque además había mucha saturación en los teléfonos de emergencia de los recursos sanitarios y nos parecía importante hacer ese soporte. Aunque el servicio de tela existencia se conoce mucho porque nos llamen cuando hay una situación de emergencia o nos llamen ellos para hablar por soledad, etcétera, nosotros les llamamos mucho más de lo que nos llaman y nosotros cada día hacemos unas 500-600 llamadas salientes pues para ver qué tal están, cómo se encuentran, si necesitan ayuda en algo. Más de 230.000 llamadas se han gestionado durante 2020, todas ellas personalizadas y ofreciendo un trato directo con el usuario. Hola Elena, buenos días, soy Marta de los servicios de teleasistencia de la Diputación Provincial de Zaragoza. ¿Cómo está? Sales y paseas, ¿verdad? ¿Hoy saldrás un poquito? Sí. Vale, pues sobre todo con la mascarita puesta, eso sí que te acuerdas, ¿verdad? Bueno Elena, pues ya sabes que estamos aquí para lo que necesite, ¿vale? El botón también lo llevará puesto. En un domicilio de una persona mayor se pone un terminal, que es casi como un teléfono y luego lo más importante es llevar una medallica colgada al cuello y esta medalla, pues en el momento que tiene una situación de emergencia, pues una caída, unos mareos, pues pretan el botón y nos llaman. Y aparte de la situación de emergencia, nos llaman también mucho para hablar. ¿Qué tal, Marta? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal está? Muy bien, ¿y tú? Sí, pues bien, por aquí estamos trabajando. ¿Qué tal va? ¿Todo necesitas algo, Elena? Elena vive en Nuez de Ebro y además de estar atendida por sus hijos, este servicio le aporta seguridad ante cualquier imprevisto que le pueda ocurrir. ¿Qué tal voy? ¿Qué si estoy contenta? ¿Qué cualquier cosa que llame? Me asegura porque dice, si me pasa por lo menos llamar y a lo mejor llamo y digo, ¿qué tal estáis? Me dice, bien, bien, nos llame, sobre todo nos llame. Nosotros estamos pendientes pues todo el día de ella, pero si en algún momento pues ella se va de casa o nosotros no estamos, pues siempre tiene la opción del botón, que es un servicio muy importante, ¿no? Y luego pues también el que el servicio esté siempre atento, le llamen. Trabajadores sociales, enfermeros, psicólogos, siempre personal especializado hacen que la teleasistencia sea un servicio esencial y un gran apoyo para los dependientes mayores de 65 años.